Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del curso sobre cambio climático y salud, educación para la salud, para la acción. Soy el doctor James Hospedales y voy a ser el moderador de esta noche. Hoy vamos a trabajar sobre cambio climático y enfermedades relacionadas con la alimentación. Quiero saludar a los socios de este programa, el Consorcio Global sobre Clima y Educación de la Salud, Earth Medic y Earth Nurse, la OPS, el Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología, la Universidad de West Indies. Hay interpretación simultánea en inglés y español. Pueden seleccionar en su pantalla, en la parte inferior de la pantalla del botón. Sí, desean escuchar en español. Esta es la tercera sesión de este curso, cambio climático y enfermedades relacionadas con la alimentación. La sesión anterior tuvimos más de 500 asistentes y más de 600 en la anterior. Así que esperamos que esta sesión esté muy concurrida. Los objetivos de aprendizaje de hoy tienen que ver con la hidrófera y la forma que las sequías y las precipitaciones intensas afectan la disponibilidad, la calidad y el suministro de agua. También vamos a trabajar sobre cómo identificar a las personas y las poblaciones más vulnerables. También buscamos poder aplicar ese conocimiento sobre el ciclo hidrológico a la incidencia y prevalencia de patógenos transmitidos por el agua, incluidas bacterias, parásitos y virus. Vamos a describir cómo el cambio climático afecta a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria, la disponibilidad, la estabilidad y el abastecimiento de alimentos, el acceso a los alimentos y el uso de estos. También vamos a debatir sobre la relación entre alimentos, los animales y la agricultura de plantas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Les recuerdo la logística. Esta es una sesión de 90 minutos que incluye presentaciones de especialistas y casos. Vamos a terminar con una sección de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en la sección de Q y A en la parte de abajo de la página, en Zoom. Esta sesión va a quedar grabada y se publicará en el sitio web dentro de las próximas 24 horas y también van a tener los materiales de referencia y las diapositivas disponibles. Se expedirán certificados de participación a quienes asistan más del 70% de las sesiones y aprueben el examen final con una nota superior al 70% y este certificado es expedido por EarthMedic, EarthNurse y deben asegurarse de asistir a todas las sesiones de Zoom con la dirección a la que se registraron para este curso y su asistencia se registrará automáticamente cuando ingresen a Zoom. Los créditos de formación continua están disponibles para el Colegio de Médicos de Familia, pero deben completar la encuesta al final de la sesión que va a aparecer en el chat y que también se va a compartir en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces vamos a ver al plantel estelar que tenemos para esta noche. Tenemos al señor Steve Maxime, una persona muy reconocida en el entorno, en el sector de la agricultura y la alimentación. su primera consultoría hace muchísimos años, pero es sobre salud panamericana, trabaja en el proyecto de cuidado de suelos del Caribe, ha trabajado en la conferencia de cambio climático en estados insulares, trabaja también sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional, sobre las enfermedades no transmisibles, la relación entre el suelo y las microbiomas, es pionero en el concepto de una salud, y nos va a hablar hoy sobre las enfermedades relacionadas con los alimentos. Trabaja en el doctor David Farrell, trabaja en el Instituto del Caribe de Meteorología y Hidrología, nos conocimos hace unos años en una tormenta tremenda, y aprendí mucho de él, es un especialista en su campo, y tiene unos ocho años de experiencia en geofísica aplicada, además de sus responsabilidades en el Instituto. Trabaja en diversos proyectos científicos sobre la hidrología y la geofísica en el Caribe, es asesor para la gestión de desastres a nivel regional, y dando apoyo al gobierno de Barbados. Es miembro asesor de la Organización Meteorológica Mundial para los Territorios del Caribe. Y nuestra tercera presentadora será Linise Greenbaker, que es una funcionaria de salud pública con muchísimos años de experiencia, muy dinámica, y ha trabajado en programas y políticas para mejorar los resultados de la salud pública a nivel comunitario, fomentando el trabajo con las comunidades, y está dedicada a mejorar la equidad en la salud, y la salud de todas las personas. Es especialista en salud ambiental y bienestar, y trabaja en el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, y cuenta con diversos títulos y diplomas de especialización, trabaja en sanidad comunitaria, y trabaja en inspección de instalaciones, protección y gestión de sistemas de salud. Como ven, tenemos un diverso grupo de científicos del ambiente y profesionales de la salud para presentarnos esta noche. La próxima sesión va a tener que ver con las temperaturas extremas. Ya les voy contando lo que tenemos para la próxima sesión. Y te doy la palabra a Steve. Hola. ¿Me oyen y me ven bien? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Agradezco, James, la presentación. Dispuse 20 minutos para esta presentación, y voy a hacer esta presentación. No voy a entrar en cosas que ya conocen, como los nombres o las definiciones de las enfermedades. No soy experto en medicina. Pero lo que sí les voy a decir es que vamos a tratar muchos de los problemas que afectan a nuestra región desde hace tiempo. Les prometo que vamos a contestar las preguntas que tengan. Muchos de los problemas que tienen que ver con las enfermedades relacionadas con la alimentación y el cambio climático son muy importantes. Y por ejemplo, ayer tuvimos un eclipse, y sin el eclipse muchos no podríamos haber apreciado la luz, sin esa falta de luz. y también todo el trabajo científico que existe y que nos posibilitó explicar el fenómeno. Voy a comenzar entonces con mi presentación. ¿Pueden verla correctamente? Sí, sí, la vemos correctamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces comenzamos. Bueno, me pidieron que hablara sobre cambio climático y enfermedades relacionadas con la alimentación. Y quería desde el comienzo aclarar que vamos a hablar no solo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Todos estos problemas de salud ya existían antes del cambio climático, pero el cambio climático es un agravante. Tiene un impacto negativo en la disponibilidad, la estabilidad, la accesibilidad y la utilidad de los alimentos. Sobre los impactos, como la disponibilidad, tenemos la destrucción de productos en el campo, durante el transporte o durante el almacenamiento. Hay muchas de estas cosas que vamos a ver en estas próximas diapositivas, que pueden googlearlas, pero seguro que son cosas que ya conocen. La estabilidad tiene que ver con la interrupción de las cadenas de suministros. No es difícil entender cómo algunos fenómenos extremos, cómo una inundación, pueden afectar las cadenas de suministro. Sobre la accesibilidad, tiene que ver con dónde accedemos a los alimentos, daños en las infraestructuras, o, por ejemplo, en los lugares donde se almacenan los alimentos. A veces el cambio climático tiene un impacto. Quizás no afecta el edificio en sí, donde se guardan los alimentos, pero sí puede afectar la infraestructura porque no se puede acceder por inundaciones, etc. Sobre la utilidad, esto es algo interesante. Tiene que ver con el impacto en la seguridad y el contenido nutricional de los alimentos. Entonces podemos entender fácilmente que los alimentos se pueden contaminar y aquí esto es uno de los aspectos en los que voy a hablar más directamente sobre la relación con las enfermedades transmitidas por alimentos. Cuando hablamos de las enfermedades transmitidas por los alimentos y los impactos directos, estamos hablando de problemas biológicos como la leptospirosis, infecciones bacterianas o virales, problemas que pueden transmitirse por el agua, por el viento, por los insumos o por los piensos, el alimento que consumen los animales. Por ejemplo, y no voy ni siquiera a entrar a explicarles lo que es la leptospirosis porque ustedes van a saber mucho más que yo. Pero hay problemas que incluyen también aspectos químicos relacionados con las inundaciones, el uso inadecuado de productos químicos, para controlar las plagas, también con el cambio en los patrones del viento, cuando se aumenta también la diversidad de actividades en estos lugares y hay cosas que tienen que ver con cuando el abastecimiento es por medios terrestres, pero también cuando hay fuentes de alimentación marinas o acuáticas, también tenemos otros problemas. En términos de los contaminantes físicos, estos son menos comunes, pero tienen que ver con los que son transportados a la fuerza por el viento y el agua durante unas cosechas, el empaque que se hace, etc. Por ejemplo, tenemos que se pueden incorporar contaminantes cuando se están envasando los productos y esto nos puede llevar a contaminación posterior cuando se consumen. Y los impactos indirectos. Algunos de estos incluyen también la contaminación biológica, que no debe confundirse con los impactos directos. Este tipo de contaminación tiene que ver con las técnicas inadecuadas que ocasionalmente tienen lugar por el cambio climático. El aumento de uso de técnicas como el compostaje, el abono con estiércoles, eso se está usando cada vez más en la región y lo que pasa que el compostaje, si no se hace correctamente utilizando y los materiales no están correctamente descompuestos, hay bacterias como H. pylori que puede estar presente en estos alimentos cuando no se descomponen correctamente, después eso se puede pasar a los alimentos que vamos a consumir y si no se cocinan correctamente pueden producir enfermedades. Sobre el aspecto químico, tenemos que como previsión a los impactos del cambio climático antes de, por ejemplo, un estrés hídrico o una inundación, se pueden aplicar productos químicos como forma profiláctica que puede resultar en una contaminación. Y respecto a los impactos físicos, que son los indirectos, tenemos, por ejemplo, la menor disponibilidad de agua potable, tenemos que los materiales que se van a consumir es menos probable que estén lavados adecuadamente por la falta de agua potable. Y aquí ya esto es lo que es más interesante para compartir con ustedes. Porque como decía James, estas diapositivas las van a tener disponibles después, así que voy a pasar rapidito porque lo pueden leer posteriormente. Pero hay distintas cosas. Tenemos la desnutrición debido a los efectos directos del cambio climático sobre la disponibilidad de alimentos, pero también tenemos la ingesta hipercalórica. Porque el cambio climático hace que se reduzca la disponibilidad de productos frescos locales. Y eso sumado a las técnicas de publicidad muy inteligentes que fomentan el uso de alimentos importados altamente procesados. Y vamos a hablar después de cómo podemos combatir esta publicidad que es tan inteligente e insidiosa. Y también tenemos la sindemia mundial. ¿Qué es la sindemia? Es lo que pasa cuando tenemos dos o más factores biológicos interrelacionados actuando a la vez. Entonces podemos considerar que el cambio climático es una sindemia, es una pandemia porque tiene efectos sobre las personas y los sistemas naturales de los que dependen estas personas. Como vemos, el cambio climático es agravante de los problemas de nutrición en todas sus formas. y estos impactos indirectos que a menudo están ocultos del cambio climático afectan a diversas enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, lo primero que tendríamos que ver son las políticas sobre cambio climático. ¿Qué son las políticas de cambio climático? Algunos de los sectores a priorizar de las contribuciones nacionales, y esto es algo que vamos a entrar en mayor detalle más adelante, se centra en actividades que no necesariamente son beneficiosas para los alimentos, una agricultura que sea inteligente respecto al clima, hablamos de proyectos o estrategias y el uso de compost que puede llevar a consecuencias bastante serias y no fatales, reconocer la producción ganadera no industrializada. Y acá quería corregir lo que dijo James en el sentido que menciono que una de las formas de mitigar el cambio climático es controlar el consumo de carne, de carne roja especialmente. Y quizás esto lo podamos conversar en mayor profundidad, porque con lo que estamos lidiando en la región y en los pequeños estados insulares es no solo la producción agrícola, sino la deforestación de las tierras para pasturas y producción. Y luego las tierras indígenas y las direcciones de investigación de los pequeños estados insulares y las enfermedades relacionadas a alimentos no son asuntos comunes, asuntos que se traten asiduamente y los distintos impactos que experimentamos debido al cambio climático o que es probable o se prevé que vamos a sufrir los distintos institutos de investigación y desarrollo y los estudios acerca de la tolerancia a las temperaturas altas en el Caribe. Entonces un desinterés o una poca atención a las políticas también puede llevar a estas complicaciones indirectas en términos de alimentos. Ahora las agencias multilaterales van a reforzar la producción de alimentos que es densa en nutrientes y las distintas opciones de distribución junto con la OPS como mencionó James estuvo en Saint Kids en 1981 hace muchos años que se trabajó en la vigilancia de alimentos y nutrición y se hablaba de las calorías vacías y lo que vemos en muchos casos es una dependencia en alimentos procesados que lo que dan son calorías vacías por eso es que nunca me van a hablar me van a escuchar hablar de la seguridad alimentaria sino que yo prefiero decir la seguridad no nutricional porque esta dieta de 2000 calorías de las que hablamos pueden venir de no sé 20 refrescos quizás y bueno no necesariamente estamos hablando de seguridad alimentaria y las autoridades nacionales designadas las personas que controlan la financiación de los fondos verdes y otras agencias multilaterales muchas veces promueven inversiones agrícolas con un alto retorno para esa inversión en otras palabras lo que hacen es promover proyectos agrícolas que puedan generar ingresos para tener el espacio fiscal para importar más alimentos y más alimentos no necesariamente quiere decir alimentos más nutritivos entonces bueno espero que podamos tener unos minutos luego para conversar sobre estos aspectos más subyacentes la agricultura inteligente adaptar y mitigar como estrategias y una transición justa se necesitan protocolos protocolos que no sean forzados como parte de una agenda de agencias multilaterales utilizando tecnologías y servicios del norte global es difícil tener este tipo de conversación sin mencionar las transiciones justas y como dije antes vamos a tener probablemente unos minutos después para poder conversarlo entonces en resumen sé que nos quedan 5 minutos y 53 segundos para que bueno me gustaría que participen así que voy a dejar de compartir mis diapositivas e intentar tener una conversación con ustedes acerca de algunos de estos términos o ideas de las que estoy hablando como justicia climática justicia del medio ambiente qué quiero decir con esto con este término y una analogía es la primera vez que la uso en un seminario con profesionales de la salud pero para explicar brevemente la justicia climática es bueno yo estoy caminando por la calle y alguien se acerca y me corta me corta violentamente en cualquier parte del mundo eso es un delito ¿verdad? uno debería poder llevarlos a un tribunal y ganar ese caso bueno yo llego a los tribunales gano y me dan y llego a un arreglo de 50.000 dólares porque bueno sufrí estos cortes tan violentos ahora la persona que me cortó es de hecho un cirujano y es justamente la persona que te va a coser o sea estamos recompensando a los autores ese sentido de la justicia climática tenemos la autoridad moral para quejarnos de una injusticia que debemos sufrir pero nos damos cuenta que cualquier compensación que vayamos a recibir del tribunal de autoridad moral o opinión pública se va a utilizar para permitir que los autores sigan igual y ¿por qué soy tan directo? hay un concepto que se llaman responsabilidades comunes pero diferenciadas que son importantes a la hora de analizar la política climática de los alimentos y ¿qué quiere decir este tipo de responsabilidad diferenciada? Otra analogía en estos breves minutos estamos por ejemplo vivimos en nuestra área residencial y hay una fábrica a unas cuadras y esta fábrica tira botellas de plástico en el agua que está cerca en las cañerías que están cerca que se inundan debido a estas botellas plásticas por supuesto que quiero demandarlos llevarlos ante un tribunal y pero vamos a decir que vimos a su hijo que tiró una botella de agua en esa cañería y te van a decir que aceptan su responsabilidad pero una responsabilidad común y diferenciada esto quiere decir que ustedes también son responsables no importa si fue una sola botella que su hijo tiró o si fueron dos toneladas los mayores emisores están diciendo que existe el concepto de responsabilidad común diferenciada y nos tienen que decir que hacen ustedes para tener la autoridad moral para decirnos a nosotros que dejemos de tirar esas botellas o sea también tendríamos que decirle lo mismo a su hijo que su hijo no tiene que tirar ninguna botella tampoco ese es el concepto de responsabilidad común pero diferenciada es lo mismo cuando hablamos de las contribuciones nacionales de las NDC según el acuerdo de París todos los países firmantes tienen que explicar al mundo qué es lo que están haciendo con esa única botella que tiraron sólo tienen la autoridad moral para hablar de esta corte o tribunal moral o de opinión pública si ustedes nos pueden decir qué están haciendo y cuán ambiciosos son a la hora de reducir sus propias emisiones y es por toda esta complejidad que la importación de alimentos se encuentra en el nivel que se encuentra como mencioné es un intento esto bueno es un intento de hablar no necesariamente de aquellos temas que tienen en realidad en general les prestamos mayor atención sino aquellos que pueden resultar asintomáticos de alguna manera me quedan 57 segundos y pueden encontrar más información sobre estas estrategias en mi canal de youtube y pueden ver todas las complejidades alrededor de las políticas políticas de alimentos climáticas que van a tener un impacto en nuestra salud muchas gracias gracias steve y me quedaron veintipico de segundos gracias por tu charla acerca de los alimentos seguridad alimentaria no seguridad nutricional si de alimentos y nutricional es así hay un pedido de hablar acerca de la transición justa quizás a la hora de preguntas y respuestas podemos hablar de eso sí sí pero quería mantenerme con el tiempo asignado sí vamos a tener tiempo al final no hay problema muchas gracias por esa revisión y ahora vamos a pasar bueno buen día buenas noches a todos quienes están con nosotros el día de hoy ahora pasamos a David Farrell que es el director del Instituto del Caribe de Metrología e Hidrología David tienes la palabra ¿me escuchan bien? sí bien permítanme compartir pantalla un momento por favor ¿ya la ven? bueno lo que está en pantalla es la vista del presentador necesitaríamos verlo en pantalla completa ¿ahora? ¿ahora? no creo que estamos viendo toda la pantalla incluso otros documentos no bueno eso no es para que ustedes miren ahora bueno esa sí es tu presentación bueno bien entonces podríamos dejarlo así bien vemos tus notas no sé si quizás quisieras cambiarlo a pantalla completa creo que estoy en pantalla completa ahora sí bien como dijo James soy David Farrell soy el director del Instituto de Metrología Hidrología del Caribe hace unos 18 años que estoy en este cargo y voy a empezar con unos dos puntos importantes mi primera relación con el sector de la salud fue durante los años en los que trabajé en el desecho de bueno de los desechos nucleares y todo se trataba de la salud y cómo funcionan los sistemas y entender cómo funcionan los sistemas integrales quiero presentarles un escenario entonces somos supongamos que somos bueno profesionales de la salud en el ministerio de salud y se nos y asignamos a James como el ministro de agricultura yo voy a ser el metrologista o soy el encargado de la ciencia del clima y voy a decirle James tenemos buenas precipitaciones y James va a decir bueno los cultivos van a dar buenos resultados el primer ministro o el presidente va a decir que tenemos una buena producción agrícola el presidente o el primer ministro hace compromisos con respecto al dinero que va a tener disponible para gastar pero nunca hablaron con el resto con los responsables del ministerio de salud porque las precipitaciones que van a ocurrir van a tener un impacto importante en la salud esto quiere decir que esencialmente nuestros agricultores van a nuestros productores se van a enfermar y la producción básicamente no va a ser buena sino como todos los productores están enfermos vamos a tener una producción muy menor entonces comprometimos dinero pero no tenemos ingresos entonces ahora el desafío es que bueno a veces no nos comunicamos los unos con los otros no hablamos de manera cabal o integral y uno de los mensajes claves de esta presentación es que necesitamos hacer una toma de decisiones integral que incluya al sector de salud así como el resto el sector de salud de agua están relacionados el sector de los recursos hídricos el sector agrícola todos los sectores están asociados si hablamos al turismo y los turismos del producto siempre van a estar en este vínculo tenemos un conjunto de sistemas conectados pero que no necesariamente hablan entre sí como dijo James ocurrieron varios desastres varios eventos por ejemplo el evento María en Dominicana y Rose Bank luego de las grandes precipitaciones de 2013 y podemos ver que hubo pérdidas en la comunidad y pérdidas individuales desde el punto de vista de la salud por supuesto que hubo varias epidemias pero también mucho impacto social luego de volver a Rose Bank años después de las inundaciones en Navidad una de las cosas que se observó son las dificultades psicosociales que las personas siguen sufriendo cuando hay una tormenta las personas se esconden porque tienen miedo de que se les vaya a caer otra roca y va a destruir su propiedad entonces tenemos este desafío en el sector de salud que debemos abordar de distintas maneras para darles mayor contexto tenemos que cumplir distintas roles en el Caribe desde capacitación recopilación de datos investigación instrumentación servicios climáticos simuladores sistemas alertas de arena y arenisca y ciencias marinas ahora el sector de la salud sabemos que bueno debemos colaborar con casi todos los sectores así es que como conocí a James y a otras personas en el sector gracias a esta colaboración desde el punto de vista médico ustedes nos pueden hacer consultas sobre el clima y también es bueno que nos dejen participar de la manera que sea posible porque bueno ese es el rol que tienen que cumplir no solamente para trabajar en temas de clima sino también de la salud la mayoría de ustedes va a estar familiarizado con lo que vemos en pantalla en Barbados una conversación que empezó hace unos seis meses y sigue hasta el día de hoy y todas las semanas se habla de lo mismo es la escasez hídrica muchas personas dicen que en Barbados hay mucha precipitación por lo tanto no podemos tener escasez hídrica pero la realidad es que sí tenemos escasez tenemos muchas dificultades con los recursos hídricos como vemos en pantalla recibimos menos de mil metros cuadrados de agua por año por persona en el caso de Barbados hablamos de dos cincuenta en otras islas es menos de doscientos así que realmente tenemos dificultades con recursos hídricos que van a su vez a tener impactos en la salud probablemente la perspectiva de la profesión médica es que hay dos áreas importantes con respecto a la escasez las precipitaciones y el otro aspecto es la calidad del agua porque quizás tenemos mucha agua pero podemos tener mucha agua de mala calidad igual estaríamos hablando de escasez hídrica porque no es un recurso utilizable hay desafíos entonces en tanto a la escasez hídrica las personas que se ven más afectadas debido a la escasez de agua son las mujeres y esto lleva a problemas de salud en algunas sociedades a la derecha tenemos el ciclo hidrológico creo que la mayoría ya conocen esto tenemos las precipitaciones el filtrado la infiltración la infiltración profunda y para las islas lo que tenemos espero que puedan lleguen a verlo pero tenemos también agua salada que se filtra a los sistemas esta intrusión de la agua salada entonces si reducimos la infiltración profunda se va agravando el problema de la intrusión del agua salada entonces pasamos de este punto a este otro más hacia adentro entonces si se reduce la cantidad de lluvias y el agua salada del mar empieza a avanzar entonces tenemos los pozos de los que estamos extrayendo agua y empieza a salir agua salada esto es un problema que estamos enfrentando cada vez más en los países del Caribe el agua salada que penetra más profundamente en los sistemas de irrigación a los pozos y entonces cuando se bombea agua de esos pozos y si se usa para el consumo humano tenemos una dosis pero si se usa para la agricultura terminamos irrigando campos con agua de mala calidad y como les decía los alimentos la calidad de los alimentos que vamos cultivando se va reduciendo y también la cantidad de alimentos producidos a partir de esta agua la semana pasada Stevenson habló de este informe sobre clima en el Caribe y no voy a hablar de eso nuevamente pero sí quería señalar algunos puntos sobre las tendencias y consecuencias es que se espera un cambio en los patrones de precipitaciones se va a reducir la infiltración y se recuerdan la figura que vimos antes esto significa que vamos a aumentar la intrusión de agua salada van a ser más frecuentes las sequías para las personas que están en el Caribe también pueden esperar sequías más intensas respecto al periodo anterior hasta 2010 hasta 2016 otro periodo y los impactos van modificándose a medida que disponemos de más información no voy a ahondar en esto ahora pero lo podemos ver más tarde pero algo que si vemos es que tenemos una gran intensidad de lluvias entonces vamos a tener un aumento del agua que se escurre porque no va a poder infiltrarse correctamente por ser tan intensas las precipitaciones entonces en algunos lugares se van a producir deslizamientos de tierra también esto va a hacer que aumente los niveles de los ríos y cursos de agua y también que aumente la contaminación por productos químicos en estos cursos de agua para los sistemas de salud y los resultados de salud también se van a ver afectados también vamos a tener un aumento del nivel del mar las cifras están cambiando constantemente pero nunca para mejor está empeorando esto todo el tiempo y va a seguir empeorando y esto va a tener un impacto en los sistemas de agua va a afectar la salud de las personas vamos a tener problemas para regular las temperaturas durante el día y durante la noche estrés térmico deshidratación impactos también para la agricultura en la primera cifra que tenemos aquí en este cuadro son las precipitaciones van a de se va a reducir la media pero va a aumentar la variabilidad y de forma similar las estimaciones de aumento del nivel del mar son estas en las zonas costeras es donde vamos a tener el mayor impacto cuando hay tormentas también existe la posibilidad de que haya inundaciones serias en estos lugares con el aumento del nivel del mar y también la intrusión del agua en tierra durante las tormentas intentamos tener un enfoque más integrador en lugar de tratar cada uno de estos riesgos de forma independiente les voy a dar un ejemplo de esto tenemos que integrar los modelos de clima de hidrometeorología geológicos para concebir entender mejor lo que está sucediendo con cada sistema esto tiene mucho que ver con las ciencias físicas pero principalmente lo que tiene que ver es el agua y la salud y dependiendo de cómo cada sistema evolucione las consecuencias podemos comenzar con un fenómeno de inundación o de sequía y eso va a tener distintos efectos para la salud si tenemos personas lesionadas o tenemos muertes estos son los impactos que tenemos a largo y corto plazo si después de algún evento de este tipo las personas tienen acceso a medicamentos todos estos tipos de cosas tenemos que pensar entonces estas conversaciones no tendríamos que tenerlas solo entre los científicos sino también con profesionales de salud para poder entender la cascada de riesgos que hay hablamos de la integración de sistemas un sistema de integración de sistemas y entonces tenemos procesos de salud resultados de salud que tenemos que registrar aquí tenemos una matriz de riesgos de distintos tipos de fenómenos tenemos la probabilidad de distintos riesgos alto medio bajo muy bajo y podemos tener por ejemplo una inundación una serie de acciones pero todo esto lo integramos y muchos quizás recuerdan de la semana pasada que al final yo hice la pregunta sobre si el profesional de la salud estaba preparado para integrar sus datos con los datos de los demás profesionales como ejemplo si vemos esta figura en la parte superior a la derecha esto es en granadinas y vemos una representación de la lluvia de las precipitaciones y lo que está registrado aquí son hospitales clínicas estaciones de policía centros donde hay ambulancias etcétera y podemos ver pensando en desastres y qué sistemas van a quedar cortados o aislados y para saber cómo se puede responder frente a un desastre y cómo podemos reubicar los suministros médicos sobre el nexo entre clima agua y salud he hablado con muchos profesionales y tenemos este trabajo frente al escenario de aumento de las tormentas y de la intensidad de las tormentas todos los problemas que contribuyen con la contaminación del agua con la transmisión de los enfermedades que se transmiten con el agua y uno de sus colegas que ha comenzado a entender los desafíos que surgen de esta integración el impacto el impacto por ejemplo del huracán María en Puerto Rico reciente fue un ejemplo de cómo aumentaron las enfermedades transmitidas por el agua y también hubo problemas de acceso a los hospitales barbados en barbados se está hablando de la reducción del acceso al agua para la higiene básica la contaminación microbiana que aumenta por ejemplo las enfermedades gastrointestinales también la escasez de agua puede hacer que haya que almacenar agua que también tiene que ver con otros problemas de salud barbados tiene la mayor incidencia de dengue del mundo esto también tiene que ver con cómo se maneja el agua en Guyana en las inundaciones de 2005 tenemos un informe de situación que se puede descargar de internet y se habla sobre el impacto la cantidad de personas afectadas más de 100.000 en distintas áreas se habla de las inundaciones y el impacto en los centros de salud en distintas regiones de Guyana el 35% de los centros de salud se vieron afectados esto impactó a decenas de miles de personas una de las cosas que se me ocurre es que en algunos casos las personas que responden en primera instancia frente a una crisis son quienes están más expuestos entonces hay que tener cuidado con los equipos de respuesta inicial y tener cuidado con su protección sobre los desafíos actuales y emergentes tenemos que también el uso de la tierra las políticas de gestión de la tierra los nitratos por ejemplo son es algo que va a aumentar los problemas de nitratos los pesticidas y fertilizantes también se espera que siga aumentando su concentración en el agua en las superficies y el sistema de agua en general productos químicos sean de uso industrial o doméstico distintos contaminantes que también van a aumentar en el de la fabricación y debido a las malas prácticas de disposición pero quizás algo que para ustedes resulte más interesante son los productos farmacéuticos y les comento que se prevé un aumento de sustancias provenientes de medicamentos en el agua a la derecha tenemos la imagen de uniforme de la OCDE porque existe preocupación a nivel mundial en este momento por la cantidad de residuos de productos farmacéuticos en las fuentes de agua dulce no se tiene información sobre la toxicidad para el ambiente del 88% de los productos farmacéuticos que se usan en humanos problemas como la sobre prescripción la automedicación los malos diagnósticos o los diagnósticos equivocados aumentan la presencia de productos farmacéuticos en el ambiente y una de las preocupaciones definitivamente es que hay niños y niñas que están recibiendo medicamentos a través de los cursos de agua del consumo de agua eso es una preocupación real si bien en el Caribe no son niveles tan elevados como en Estados Unidos o en algunas partes de Europa definitivamente si no con las prácticas que hay para la disposición de medicamentos en este momento se espera que continúe aumentando aquí vemos como sobre la superficie y debajo de la superficie vemos que los sedimentos que son arrastrados por la escorrentía entonces tenemos un aumento de la sedimentación cuando sucede mucho esto tenemos que cerrar o evitar usar determinadas fuentes de agua para evitar la contaminación de nuestro suministro de agua entonces las personas tienen que buscar otra fuente de agua y eso es un desafío definitivamente con el huracán maría fue la primera vez que vi que las personas estaban yendo al río buscar agua para su higiene personal tenemos viviendas que y el agua que se evacúa de allí que va pasando a los cursos más profundos y contaminación que va pasando al ambiente pero también tenemos lo que se filtra de los establecimientos agropecuarios que terminan nuestros cursos de agua en los sistemas de agua superficial y que puede también terminar migrando hacia el océano entonces el océano termina absorbiendo gran parte de nuestros desechos y vamos viendo estos efectos sobre el medio ambiente ¿cuánto tiempo tengo? James estás cerca ya del final de tu tiempo no hay problema esta figura muestra lo que sucede en los desastres tenemos aquí el terremoto en Haití vemos movimiento de tierra vemos que algunos sistemas se bloquearon pero también en esa zona en particular unos pocos días después hubo precipitaciones muy intensas entonces en este gráfico tenemos las precipitaciones y vemos la relación entre el terremoto y las precipitaciones pero allí lo que tenemos son personas atrapadas y qué pueden hacer esas personas hacia qué clínicas pueden ir cómo pueden acceder a ayuda médica también tuvimos aquí tenemos el vínculo tú hablabas de la tormenta aérica James y tenemos acá la susceptibilidad a los deslizamientos de tierra cuando hay determinadas tormentas tuvimos más de 30 personas muertas en una comunidad y los profesionales de la salud tienen que ser conscientes de los desafíos que se presentan tenemos que estar cerca pero también enfrentamos estos problemas tenemos también la la vinculación entre los problemas de agua y de salud en la tormenta aérica pero puedo dejarlo por aquí James no hay problema muchas gracias David y muchas gracias por ese recorrido esa demostración de que nos espera tiempo más caliente pero con más precipitaciones o lluvias más intensas inundaciones que van a plantear muchos desafíos tenemos múltiples ejemplos con toda la experiencia que tiene seguramente de distintas partes del Caribe e integrar los datos de todo el sector de los distintos sectores y los servicios climáticos y el sector de la salud es muy importante muchas gracias al Instituto del Caribe de Meteorología y Hidrología es muy importante que entendamos el vínculo entre el agua y la salud y ahora ya tuvimos dos caballeros y ahora vamos a escuchar a Lenise de Jamaica y te deseo la palabra muchas gracias me confirman por favor si ven mi pantalla y en pantalla completa sí está bien Lenise gracias buenas tardes o buenos días veo que algunas personas dicen un buen día quiero agradecerle al doctor a todos los organizadores por esta oportunidad de presentar voy a hablar sobre un caso de estudio si bien lo voy a mencionar y van a tener acceso al caso en la presentación quiero centrarme en los impactos en salud pública los doctores ya cubrieron algunos de los aspectos que quería mencionar así que me voy a saltear esas diapositivas y voy a hablar de las repercusiones en salud pública y cuál está nuestra función y próximos pasos en eso me voy a centrar en estos próximos 20 minutos para darles contexto con respecto a los desafíos nosotros en todas las presentaciones ya escuchamos que el aumento de las temperaturas resulta en mayores riesgos analizamos entonces en seguridad hídrica seguridad alimentaria y las implicancias en enfermedades que están asociadas a los alimentos y a los recursos hídricos analizamos los ciclones tropicales las repercusiones de las inundaciones las precipitaciones y si bien no vamos a tener mucho tiempo también debo mencionar las sequías y los incendios ya que tienen impactos en las enfermedades asociadas a los alimentos y recursos hídricos en el Caribe somos muy vulnerables y una mayor intensidad de los eventos que vamos a experimentar sabemos que la seguridad hídrica y de alimentos es muy importante y yo quiero centrarme en sus impactos en la salud humana y todas sus consecuencias de amplio alcance en el caso de estudio que vamos a mencionar debido a que somos una región muy integrada las implicancias son las mismas para todos nuestros países ya se mencionó bueno yo soy de Jamaica entonces voy a utilizar muchos ejemplos y experiencia de vida de Jamaica para completar este caso estudio que se centra en la interacción social y ecológica en un contexto de desastre y nos centramos en Puerto Rico el huracán María el doctor lo mencionó doctor Farrell lo mencionó también y los impactos que tuvo en los suministros de los recursos hídricos no solamente en los en el agua potable sino que también tuvo muchos impactos en los cuidados de la salud pueden en este enlace acceder a toda la presentación y a todo el caso de estudio para darles una breve introducción de este caso como ya se mencionó y quizás al final también pueda hablar de nutrición de seguridad de nutricional como decía el doctor al inicio en vez de seguridad y alimentaria pero bueno en este caso hablamos del impacto que el huracán tuvo en los productores agrícolas no solamente en la producción en general sino también en los aspectos del impacto nutricional en la salud y en la desnutrición los productores tienen un rol clave tienen una función clave en la producción de alimentos como sabemos en el Caribe dependemos de un 90% de alimentos que vienen de importaciones así que pueden entender la implicancia que esto va a tener en nuestra seguridad alimentaria somos una región muy susceptible como ya dijimos a escasez alimentaria y queremos analizar también cuán dificultoso sería para nosotros recibir ayuda en estos casos el doctor Farrell habló de calor y de las temperaturas altas y nosotros vemos nuestra colonización y nuestra herencia muchas de nuestras colonizaciones se hicieron a lo largo de toda la costa y vemos entonces el impacto de estos eventos el aumento del nivel del mar por ejemplo o las tormentas también cómo van a afectar nuestra infraestructura y nuestros centros de salud esto es parte de la vulnerabilidad que tenemos y que podemos experimentar y la posible disrupción de nuestros sistemas y de nuestra cadena de distribución en 2017 Puerto Rico se vio afectado por el huracán María fue un huracán de categoría 5 y causó muchos daños en la toda la infraestructura de la isla como vemos en pantalla incluido su sistema de suministro hídrico y el sistema hídrico no solamente se vio afectada el agua potable y los sistemas de agua potable sino todo el sistema en general a medida que avancemos vamos a ver cómo se conectan estos aspectos el huracán también causó apagones y vemos por ejemplo el efecto que tuvo en alimentos por ejemplo alimentos que necesitan ser refrigerados y esto tenemos la posibilidad de ver brotes de enfermedades asociadas a una mala condición de los alimentos por no estar refrigerados como necesitan por este evento climático vemos un gran daño en el sector agrícola contaminación del agua daño a la producción ganadera y agrícola tenemos que ver de alternativas tenemos que hablar de los valores nutricionales y como se mencionó el uso de fertilizantes por ejemplo y de compost estas también van a tener ciertas repercusiones en las enfermedades asociadas a los alimentos como dije nuestros puertos también se vieron negativamente afectados y debemos utilizar métodos sostenibles y ver cuáles son las alternativas disponibles para estos casos que también representaron muchos desafíos acá vemos en pantalla distintas imágenes y si vemos a la izquierda acá vemos imágenes de Puerto Rico de María y haciendo mi investigación el norte de Jamaica ese mismo año se vio directamente impactado en el trayecto de María nosotros recibimos lluvias torrenciales como consecuencia de ese sistema a la derecha entonces vamos a ver estas imágenes muy similares si vemos estas imágenes de la parte inferior inferior derecha de Puerto Rico vemos aquí una ruta que colapsó se ve la infraestructura expuesta vemos las líneas de las tuberías las cañerías y si vemos a la izquierda aquí esta imagen a la izquierda superior en Jamaica sucedió exactamente lo mismo vimos la inundación de agua y en Puerto Rico sucedió exactamente lo mismo en Jamaica sucedió exactamente lo mismo que en Puerto Rico vemos hogares vemos infraestructura totalmente sumergida en agua y también vemos desplazamientos de tierra y como esto realmente afecta en el ciclo hidrológico y el efecto que tienen sobre los nutrientes en las tierras menores rendimientos agrícolas y por supuesto impacto nutricional estos son algunos de las consecuencias que vimos y el paralelo con lo que sucedió en Puerto Rico en el Caribe y también por supuesto lo que sucedió en Bahamas con el huracán Dorian porque estamos en la misma bueno trayectoria en la misma disposición entonces como el cambio climático contamina las aguas del Caribe y como genera esto entonces más enfermedades hablamos de una inundación generalizada acá vemos imágenes de Jamaica acá vemos una ruta que se vio afectada intenté buscar una una planta de tratamiento no pude encontrar en línea intenté hacerlo como parte de nuestra investigación hubo una planta de tratamiento que se vio totalmente inundada imagínense esta agua que se mezcla con el suministro de agua potable y cuáles son los efectos queremos por supuesto que esa agua no esté disponible luego de ese evento el mecanismo de evento de respuesta antes desastres uno de los efectos es que se va a cerrar el sistema de suministro de recursos hídricos para mitigar los daños causados en esta infraestructura y como resultado de la contaminación esto va a querer decir que las personas no van a tener acceso a agua recursos hídricos por un equis plazo el doctor Ferrell también habló de la turbidez que hace referencia a los sólidos suspendidos y a la materia orgánica en el agua porque abundancia de agua o esta agua en abundancia no es accesible entonces hablamos no solamente de disponibilidad sino también de accesibilidad no solamente abundancia para uso doméstico o para uso institucional hablamos de las funciones que se ven afectadas de los sistemas de recursos hídricos potables como consecuencia de estas inundaciones contaminación de las fuentes de agua y como hablé antes la interacción con materiales y organismos peligrosos estas son algunas de las formas en las cuales nuestros recursos hídricos se vieron afectados los riesgos con respecto a enfermedades asociadas al agua bueno el agua se contamina y por lo tanto nos enfermamos por ejemplo aquellas enfermedades asociadas a los alimentos los alimentos que consumimos si por ejemplo consumimos agua que ha sido contaminada o alimentos contaminados por ejemplo verduras que están contaminadas luego de un evento y se utiliza agua que no es segura porque no tenemos agua potable a disposición y se utiliza esta agua contaminada para preparar alimentos o para limpiar ciertas áreas y vamos a ver una contaminación cruzada donde estamos moviendo estos gérmenes de un lugar a otra área que estaba limpia o era segura es importante entonces por ejemplo aprender un lavado adecuado de las manos y aprender acerca de los modos de transmisión y también aquellas enfermedades asociadas a vectores con las altas temperaturas con una mayor precipitación vamos a tener un aumento de vectores infecciosos porque hay una proliferación de dichos vectores en esta diapositiva me quiero detener porque esto habla de la transmisión de enfermedades oral fecal esta interacción oral fecal diarrea vómitos son indicadores es un indicador muy bueno de una enfermedad asociada a alimentos en nuestros sistemas estos en general no se denuncian no se reportan quiere decir que tenemos que prestarle como doctores especial atención a ello como dijo el doctor Maxima cosas que hacemos todos los días pero quizás debemos de hacer de una manera diferente por ejemplo un diagnóstico diferenciado cómo diferenciamos un diagnóstico y una correlación para saber qué es lo que está sucediendo cómo compartimos información en por ejemplo distintas enfermedades gastrointestinales esto es un patrón que estamos viendo cómo informa esta información nuestras políticas con respecto a las enfermedades asociadas al clima qué vamos a hacer para ser más proactivos y qué tipo de medicina preventiva vamos a utilizar este diagrama nos muestra las implicancias en aquellas enfermedades asociadas al agua y a los alimentos hay una conexión entre los recursos hídricos y los alimentos con respecto a las enfermedades entonces el agua va a tener impactos en las infraestructuras en la gestión en la gestión de aguas residuales y en los sistemas entonces tenemos que buscar alternativas en el diagrama tenemos una bueno empieza con las S esta imagen muestra los cinco F en inglés de la transmisión por materia fecal vemos entonces la materia fecal y a partir de ahí vemos la ruta y las distintas trayectorias que puede tomar se ven expuestos a los elementos no estamos operando entonces en condiciones normales y vemos por ejemplo moscas que tienen acceso a esta materia fecal que pasa entonces contaminación a través de fluidos a través del agua que se utiliza en nuestras manos en nuestros dedos pasa a nuestros alimentos y luego pasa a otro anfitrión como profesionales de la salud tenemos que entender esta dinámica y promover acciones seguras algo más que debemos analizar es que muchas veces en un entorno de desastre ante un evento de desastre queremos ver cuáles son las co-infecciones que se pueden diseminar otra implicancia con estos complicaciones de salud asociadas al clima o enfermedades asociadas a los alimentos o a recursos hidrocontaminados o también hablamos de infecciones que se adquieren en los hospitales bueno esto es importante no solamente cuidar a los pacientes sino a los trabajadores de la salud mismos son riesgos ocupacionales en un contexto en el que estamos trabajando queremos también hacernos referencia a lo que se explicó anteriormente tras el huracán Dorian y cómo se vieron afectados los hospitales durante también la pandemia del COVID entonces hay un potencial de riesgo para los trabajadores debido a su ocupación a enfermarse ellos también a ser más susceptibles a estas infecciones asociadas a los alimentos o asociadas a enfermedades asociadas a los recursos hídricos entonces tenemos distintos modos de transmisión que se intersectan entonces si nosotros tenemos el anfitrión tenemos el entorno y tenemos la interacción tenemos que interrumpir el ciclo de la enfermedad con medidas de control al menos una medida de control que intersecte este camino para detenerlo con la barrera que podamos encontrar más efectiva en este diagrama la barrera más efectiva sería inmediatamente luego de después de que la persona defecta en campo abierto esa barrera sería la más efectiva queremos poder implementar sistemas entonces con respecto a nuestros niveles de mitigación y de preparación cuán informados son nuestros planes y políticas con respecto a los riesgos que enfrentamos ante casos de este tipo también queremos ver aquellas enfermedades asociadas a la salud pública no quiero detenerme en esta diapositiva mucho tiempo sino que también vamos a hablar de los impactos directos e indirectos de los eventos asociados a los alimentos y a los recursos hídricos vemos la morbididad la mortalidad las personas pueden morir pueden enfermarse vemos el efecto psicosocial en términos de salud mental las personas van a tener niveles de estrés y de ansiedad más altos porque están anticipando la ocurrencia de un evento analizamos las enfermedades asociadas a los alimentos recursos hídricos y enfermedades zoonóticas seguridad alimentaria la seguridad nutricional también como aprendimos esta tarde porque vamos a tener mayores temperaturas y va a causar que las aguas superficiales desaparezcan la sobre extracción también en términos de la intrusión salina de los pozos analizamos el uso de los recursos hídricos de fuentes posiblemente poco seguras y la implicancia que esto va a tener en nuestra nutrición y también para el almacenamiento de los alimentos y los precios los precios de los alimentos también se van a ver impactados ante una ingesta mayor y la posible desnutrición con respecto a los datos de este caso de estudio observados el caso en Puerto Rico dice que unos 400 productores fueron encuestados un 65% dijeron que tenían seguridad alimentos al menos un mes después del huracán y 38% dijeron luego de los tres meses esta gráfica nos va a mostrar cuánto tiempo pasaron las personas o por cuánto tiempo las personas se sintieron vulnerables con respecto a la disponibilidad o no de alimentos entonces cuál es el rol de la salud pública bueno tenemos que analizar qué podemos hacer para promover la salud y para estar preparados y evitar discapacidad y enfermedades vinculando los datos determinando las tendencias también formulando políticas y normas mejorando la calidad de vida y no sólo reaccionando ante emergencias los sistemas de emergencias deben poder responder en situaciones normales y también ante situaciones de emergencia en conclusión las enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos en el Caribe están vinculadas con el cambio climático y son un problema significativo para la salud pública los gobiernos y las organizaciones de salud de la región deben tomar medidas proactivas para resolver estos problemas los productores rurales tienen un papel clave en la producción de alimentos para el mercado local que puede proteger la seguridad alimentaria cuando puede haber problemas para importar alimentos desde otros lugares en contextos de desastre los productores rurales también pueden ser más vulnerables entonces a continuación los próximos pasos para avanzar recomendamos que los líderes tomen acciones en Jamaica empezamos a contemplar sistemas mejorar la eficiencia de los sistemas de salud las políticas de agua y saneamiento la aplicación de prácticas resistentes al clima en la agricultura también queremos mejorar nuestra capacidad en la capacitación de los recursos humanos ya sabemos que somos las voces que gozan de confianza en la sociedad entonces tenemos que promover la alfabetización sobre el cambio climático en foros como este también algunas cosas que las personas no puede ser que no entiendan o que no conozcan tenemos que hablarles para que puedan entender tenemos que trabajar juntos y juntas para minimizar el impacto del cambio climático sobre la seguridad hídrica y alimentaria en la región del Caribe para proteger la seguridad la salud y el bienestar de nuestra población muchas gracias muchas gracias Linis por una excelente presentación estoy impactado realmente tuvimos presentaciones de Granada de Barbados de Jamaica pero que además manejan información de todos los territorios del Caribe de Bahamas de Puerto Rico de Haití así que felicitaciones a todos nuestros presentadores tenemos un poquito de tiempo para preguntas y respuestas yo como moderador estoy un poco abrumado por la cantidad de preguntas que tenemos creo que no vamos a poder atenderlas todas así que voy a seleccionar un par hay muchas para David sobre temas de agua sobre temas de alimentación así que voy a poner voy a abrir las presentaciones pero no para mostrarla y compartirla pero para ir viendo preguntas David tenemos preguntas sobre por ejemplo la obtención o la recolección de agua de lluvia también tenemos preguntas sobre los residuos en el agua de por ejemplo de los productos farmacéuticos o de otro tipo y también qué podemos hacer en términos de ingeniería marina qué apoyo podemos tener de las los muros en el mar la diferencia entre sindemia y pandemia para Steve sobre los efectos sobre el cambio climático los beneficios del vegetarianismo también alguna pregunta sobre la transición justa quién está haciendo alguien los sindicatos algunas ONG así que voy a hacer una pausa y les dejo varias preguntas bueno vamos a tratar de ir despacio si puede funcionar la recolección de agua de lluvia si puede ayudar sí estoy trabajando con el gobierno de Barbados para la agricultura para traer apoyo a las comunidades rurales para enfrentar los desafíos que tienen algunos de los desafíos que tienen tienen que ver con el tratamiento de las aguas grises pero también la cosecha digamos de agua para incorporarlo la verdad que sería un aporte a la sostenibilidad de la agricultura en la región pero no quiero ser hipócrita yo en mi hogar no lo estoy haciendo así que no puedo decir que todos tendríamos que hacerlo pero sí definitivamente es algo que deberíamos hacer que tendríamos que poder hacer todos no recuerdo cuáles otras preguntas teníamos preguntas sobre la gestión de los contaminantes en el agua incluidos los productos farmacéuticos el gran desafío no sé cuántas personas están siguiéndonos desde Barbados pero el tratamiento del agua es un gran tema en Barbados sea un tratamiento secundario terciario si se vuelve a inyectar el agua tratada al sistema es un tema la verdad que muy sensible y tenemos las aguas residuales y tenemos que mejorar la forma en que tratamos el agua doméstica nosotros por ejemplo tenemos el agua que usamos en la casa y solo derivamos a un pozo y desaparece en realidad eso no desaparece va a todo el sistema de agua y luego al mar y la única forma que tenemos de lidiar con esto es con buenas instalaciones de tratamiento del aguas residuales sistemas de saneamiento que estén bien gestionados incluso que si reutilizamos esa agua tratada para la agricultura poder retirarle los productos químicos perjudiciales y en el momento no estamos haciendo eso teníamos algo sobre las rompeolas bueno igual te puedo dar una pausa y pasamos a Steve bueno voy a la primera la más fácil sobre el vegetarianismo lamentablemente yo estoy tengo una edad en la que recuerdo una sigla PEM que hablábamos de proteínas energía y desnutrición y la verdad que yo tengo un problema con el planteo del vegetarianismo como solución si es por motivos religiosos por salud todo bien no hay ningún problema pero no podemos insistir en que es la forma de ayudar en la crisis climática porque todos estos alimentos vegetales se producen en sistemas en los que hay ganado dentro de las instalaciones entonces no hay verduras que se cultiven orgánicamente si existe esto entonces como tenemos una mezcla una combinación de fuentes de proteínas y tenemos los animales son los que producen el estiércol que se usa como abono entonces por eso la verdad que me parece que no es un argumento válido como opción de salud como opción religiosa está muy bien pero el vegetarianismo en nuestra parte la parte del mundo en la que estamos no es la opción porque no estamos hablando solo de la agricultura industrializada sino estamos en producciones en las que los rumiantes producen el abono que se usa entonces no no quiero pero no quiero seguir porque podría decir mucho más pero creo que también es importante la medicina preventiva bueno yo voy a entrar con la pregunta que era sobre el agua de lluvia y la recolección o la cosecha de agua de lluvia es necesario pero tenemos que hacerlo sí dentro de un contexto tenemos que equilibrar eso también con el uso de que hacemos del agua porque desperdiciamos muchísima agua y vemos en nuestros centros de salud por ejemplo en nuestros centros podemos hacer un uso más eficiente en las infraestructuras podríamos gestionar mejor el agua que usamos vi que alguien decía en el chat sobre el agua algún comentario y por ejemplo en Jamaica tenemos algunos lugares que están experimentando con tener dobles cañerías entonces por ejemplo alguna sería para llevar el agua de los inodoros desde la perspectiva desde las instituciones de salud pública no nos conviene mezclar esas aguas residuales con por ejemplo el agua de lluvia porque allí tendríamos otros problemas de contaminación en vez de reducirlos entonces tenemos que asegurarnos si vamos a hacer esto de tener un sistema para que también permita monitorear y evaluar este sistema es algo que en Jamaica se está analizando desde la etapa de desarrollo y la creación de instalaciones y sobre este tema yo no tengo acciones en Coverley pero creo que es un muy buen ejemplo no tengo ningún interés económico pero creo que es un buen ejemplo en Barbados donde yo viví por unos años y con el sistema subterráneo de manejo de agua realmente es un excelente intento de hacer algo que sea muy bueno pero no era la pregunta para mí bueno confieso que en mi casa sí recolectamos el agua de lluvia y uno de los problemas es el tema de los mosquitos tenemos que mantenerlo cubierto pero hay que estar pendiente por el problema del dengue pero sí definitivamente creo que es una posibilidad que tenemos y en algunos países del Caribe hay que tener un sistema de sistemas y depósitos para esto lamentablemente hemos llegado al final de nuestra sesión para hoy les agradezco David Farrell Steve Maxime Linise Greenbaker dado que tenemos tantas preguntas y tenemos todavía a casi 600 personas vemos que hay mucho interés en el chat se puso el enlace para la encuesta que necesitan responder indicando si tienen intención de recibir los créditos de formación continua y simplemente para darles una sinopsis de lo que vamos a ver la próxima sesión el jueves el jueves disculpen el jueves el 11 de abril vamos a hablar sobre cómo combatir el calor las enfermedades y mortalidad relacionadas con la temperatura alguien indicaba en el chat que hubo una resolución que fue un hito de algunas mujeres que trajeron ante la corte europea derechos humanos un caso y el fallo fue que se estaban violando sus derechos por no tomar acciones contra el cambio climático así que esto es interesante y es una de las amenazas que enfrentamos y es lo que vamos a tratar el jueves les agradecemos que vengan muchas gracias pueden participar en el grupo de whatsapp estar pendientes por actualizaciones información y pueden completar la encuesta posterior a la sesión les agradecemos muchas gracias a nuestros presentadores James si puedo decir una cosa nada más les recomiendo que vayan a la última diapositiva de mi presentación que no la llegué a mostrar pero habla sobre la calidad del agua en la Amazonia los flujos de agua dulce los desafíos para la pesca la seguridad alimentaria así que miren esas últimas diapositivas la bioacumulación de mercurio sí exactamente exactamente todo eso muchas gracias David lo hemos hablado en otro contexto como el flujo que proviene del Amazonas y todas las corrientes en torno al Ecuador sí claro no existe nadie es una isla nadie está aislado así que es muy importante muchas gracias ha sido una noche muy agradable buenas noches y nos volvemos a ver el jueves muchas gracias gracias gracias